Y yo no soy de ilusionarme Ni de pensar más de dos pasos adelante Voy sin rumbo a todas partes Pero soy otra persona desde que llegaste Y ahora por quedarme a tu lado y estar contigo la noche entera Juro que daría lo que fuera pa' que no vuelvas a estar soltera Y si quieres un compromiso yo te prometo lo que tú quieras Porque pa' mí eres la primera Y esto así de enamorarme, baby No me pasa a mí con nadie, con nadie Sé que esto ya es grave, muy grave Porque estoy haciendo planes, planes Y por tanto miedo a sentir dolor Me fui acostumbrando a decir que no Para mí alejarme es lo típico Porque el que no arriesga no pierde, no Y eso a mí ya no me importa Hoy lo veo de otra forma Yo por ti me voy de boca, yeah Y esto así de enamorarme, baby No me pasa a mí con nadie, con nadie Sé que esto ya es grave, muy grave Porque estoy haciendo planes, planes Planes contigo Quiero despertar contigo Ir hasta el final contigo Quiero hacerlo bien contigo Planes contigo Quiero despertar contigo Ir hasta el final contigo Quiero hacerlo bien contigo Quiero hacerlo bien contigo Y ahora por qué duerme a tu lado Y estar contigo la noche entera Puro que daría lo que fuera Pa' que no vuelvas a estar soltera Y si quieres un compromiso Yo te prometo lo que tú quieras Porque pa' mí eres la primera, yeah Y esto así de enamorarme, baby No me pasa a mí con nadie Sé que esto ya es grave, muy grave Porque estoy haciendo planes, planes, planes Planes contigo Quiero despertar contigo Ir hasta el final contigo Quiero hacerlo bien contigo Planes contigo Quiero despertar contigo Ir hasta el final contigo Quiero hacerlo bien contigo Yo no soy ilusionarme Pero soy otra persona desde que llegaste